La verdad estamos muy preocupados porque lastimadamente no tenemos cifras de los ingresos irregulares que se hacen en nuestro país por parte del pueblo venezolano. Mientras no tengamos unas cifras exactas, no podremos aplicar ni tomar acciones en realidad enfocadas a minimizar los efectos que esto nos ha conllevado. Por eso hoy hacemos un llamado al gobierno nacional, primero a consolidar esas cifras, segundo en el tema de salud que es otra de nuestras preocupaciones, vemos como no solamente en las zonas fronterizas las IPS y los hospitales universitarios están atendiendo a nuestros hermanos venezolanos, sino que esto también está ocurriendo en otras zonas del país. Tenemos entendido que desde el ministerio se están gestionando recursos, pero queremos saber cómo se van a priorizar, cómo se van a enfocar a esas regiones, a qué regiones se va a hacer y para qué va a estar enfocado. Si va a ser para las atenciones que ya se han brindado, que superan los 3.200 venezolanos atendidos o si van a ser para las nuevas atenciones que se vayan a brindar. Y por último, hacer un llamado a la articulación. Vemos cómo hoy en día ha aumentado la cifra de desempleo en nuestro país, hoy en día no tenemos un pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo y necesitamos esa verdadera articulación por parte del gobierno en materia de salud, en materia de empleo, en materia de desarrollo económico, en materia de atención, para que en realidad esa política que existe hoy en día, esa política en nuestro país fronteriza, en realidad genere esa verdadera soberanía que necesitamos en estas zonas de frontera. Gracias.